Hacerme la invitación a Estudio 82 también, ya que su director, Kelvin Garay, es exactamente de este lugar ¡Safo! Y es un privilegio de la carácter que nos acompaña ¡Un lugar que le voy a hacer! ¡Un super evento! Y mi señor merece una noche mágica, una noche llena de sorpresas, sobre todo Y bueno, desde ya felicidades a cada una de las barras de cada una de las chicas participantes Están aquí listas y súper rapas para presentarse frente a ustedes A todos los invitados especiales, a las reinas, al comité de los festejos, a todos, bienvenidos Y por supuesto, a las barras, ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre para un ser de bueno Flash Hay una tijera Aunque tengo el pedo Suelta de la tijera Rabiosa Rabiosa Yo soy 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 rabiosa ¡Suscríbete al canal! 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 Que viva la niña regina. Que viva la niña regina. Que viva la pasos hacia la ciudad. Que viva la prueba. Nos quedemos. Laía la gente. Gracias a todos por estar contento de estas cosas. El licenciado Mario Vásquez, alcalde municipal. Haciendo historia, uniendo una vez más.